... Autoridades entregaron primer balance del Plan Navidad Próspera y Segura. Capturan a un hombre por el delito de feminicidio en Valle de Upar. El gobernador Luis Alberto Monsalvo dio a conocer la reorganización del CRUE. Mañana, gran especial de RTA Noticias desde Caña Eusebio, en el sur de Bolívar, con Ubaldo Araya Flores. Me cayeron los dientes, Joaquín, esta vereda. ¿Y por qué no sale usted de aquí? Porque aquí tenemos el pedacito de tierra y no tenemos más a donde está. El alcalde de Chiriguaná hizo recomendaciones a sus habitantes para evitar quemados por pólvora durante la noche de Navidad. Con la visita del Ministerio de Cultura en Valle de Upar, fueron inauguradas tres áreas de desarrollo naranja en la ciudad. Gobierno departamental destruyó cigarrillos y licores de contrabando. A petición de los visitantes, recorrido virtual del Festival de la Quinta se extiende hasta el 27 de diciembre. RTA Noticias te desea una feliz Navidad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto que estén con nosotros, como cada noche, a través del Canal 12 y en nuestras plataformas digitales. El gobernador de César Luis Alberto Monsalva ha hecho hoy la presentación de la reorganización del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Departamento de César, conocido como el CRUE. Bienvenidos y muy buenas noches. Con un servicio de calidad en cuanto a los auxiliares, enfermeras y médicos que deben ir dentro de la ambulancia. Porque eso es como una exigencia y es parte de las cosas que hemos ido, de los temas que hemos ido identificando. Y es que el servicio tiene que ser de calidad y tiene un personal mínimo de atención que es parte de los temas que tampoco se exigen hoy día. Como no tenemos control, las ambulancias son autónomas, independientes, se sienten que tienen todo el poder al respecto. Y ellas pueden incluso incumplir el número de personas mínimas que deben estar en ellas mismas prestando el servicio. Porque no solamente es un conductor, sino que tiene que existir un cuerpo médico capacitado, preparado, para poder prestar el servicio. Incluso a las EPS también les vamos a exigir un pago digno para las ambulancias, porque allí también ha existido discriminación. La intención de este centro es precisamente convertirlo en un centro que regule y que busque la mejoría en todas las enfermedades que afecten la salud pública del departamento del Cesar. Y ahí es donde parte esa mapa de calor, esa georeferenciación que estamos buscando como exigencia ante cada una de esas ambulancias, para poder, ante cualquier tipo de patología, no solamente brindar la atención oportuna, una atención que sea de calidad, sino que también al mismo tiempo le garantice a esas personas que tienen otro tipo de patología, la posibilidad de llegar de manera rápida a alguna de las instituciones de salud que cuente con urgencia y el servicio que en realidad necesita para no estar caminando de una clínica a otra. Hola, Eduardo Iván Retamoso Polo, buenas noches, bienvenido aquí a la pantalla de RTA Noticias. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo muy especial a ustedes y a todos los televidentes de RTA Noticias. El gobierno departamental destruyó cigarrillo y licor adulterado que estaban listos, preparados para ser comercializados en esta época de Navidad. La Secretaría de Hacienda del departamento destruyó más de 24.104 unidades de cigarrillos y licores de contrabando que han sido incautados en el departamento del Cesar durante este año. La jornada se cumplió este 22 de diciembre como parte del programa anticontrabando que lidera en este territorio la administración departamental desde la Oficina de Rentas. La mercancía destruida está avaluada en 86 millones de pesos, impidiendo con los controles y destrucción que fueran comercializadas en este territorio sin el correspondiente pago de impuestos. Estamos hablando de 85 millones de pesos que se van a destruir, estamos hablando de alrededor de 6.000 cervezas, estamos hablando de 1.183 licores, es un valor bastante alto, un número bastante exigente gracias a esos operativos del grupo operativo del departamento del Cesar. Estas aprehensiones se realizaron gracias al trabajo en equipo del subgrupo de fiscalización operativa de la Oficina de Rentas en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, los cuales realizaron operativos de control a lo largo del departamento en las vías y locales comerciales que dejan como resultado este golpe a la ilegalidad, indicó el jefe de la Oficina de Rentas del Cesar, Jorge Eliezer Bernard. Durante la jornada que se realizó en las instalaciones de la bodega de la Oficina de Rentas, también se destruyeron otros elementos que se usan para la adulteración de licores, como tapas, estampillas y etiquetas que fueron aprehendidas en operativos de control. El saludo también a esta hora para Andrea Rodríguez, quien se conecta con nosotros a través de nuestra pantalla en el canal 2 y en nuestras plataformas digitales. Andrea, buenas noches. Ubaldo, muy buenas noches, un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. El gobierno del medio Castro González, con el apoyo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura, puso en marcha los dos primeros ADN de Valledupar. Con la visita del Ministerio de Cultura en Valledupar, la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Mello Castro González, inauguraron tres áreas de desarrollo naranja en la ciudad. Lo que permite es incentivar primero la garantía del acceso a la cultura para la gente de Valledupar y de la región, por supuesto, pero también incentivar más manifestaciones artísticas y culturales que generen ingresos para nuestros artistas, para nuestros gestores culturales y mejor en su calidad. Una de estas estará ubicada en el barrio Villa Miriam, en la Comuna 4, donde será construido un parque cultural con una inversión superior a los 5 millones. En el evento que dejó fijado el compromiso del Gobierno Nacional y Municipal con la comunidad de este populoso sector de la ciudad, el viceministro de Creatividad del Ministerio de Cultura, Felipe Buitriago, manifestó que estos son espacios de transformación cultural. Este es un ejemplo de lo que se viene en materia de desarrollo cultural, en materia de transformación y bienestar en los territorios. Por su parte, el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, refirió que la obra contempla una tarima, gradas, plazoletas de comidas, juegos infantiles, ciclorruta, parqueadero y la pavimentación de vías cercanas que permitirán mejor acceso. Los otros puntos ADN inaugurados fueron en la Plaza Alfonso López, que abarca todo el centro histórico de esta capital denominado Mi Viejo Valledupar, y otro más, Caminitos del Valle, que está orientado hacia los sitios turísticos del norte de la ciudad. Las autoridades entregaron el balance de las estrategias para garantizar la seguridad durante este mes de diciembre y las estrategias para Navidad y Año Nuevo. En el marco del Plan Navidad Próspera y Segura, la Policía Nacional en el Departamento del Cesar entregó el primer balance navideño de la ciudad de Valledupar. El buen comportamiento ciudadano, la reducción de los delitos y las labores de prevención contra el COVID-19 son hasta el momento los resultados más importantes. Se han atendido 27.334 llamadas, o sea, motivos de policía para diferentes eventos. Se han aplicado 631 órdenes de comparendos. De estos comparendos prevalecen las riñas o confrontaciones violentas. En materia de comportamientos contrarios a la convivencia, se aplicaron 631 órdenes de comparendos. Vamos a tener la presencia, coronel, y vamos a tener los patrullajes que requieran, porque lo que no vamos a permitir es desorden en la ciudad. Estamos sumamente comprometidos. Aquí está la institucionalidad, está la policía, está el gobierno municipal, trabajando de la mano, y quiero que sepan que nosotros no le vamos a ceder ni un metro a la delincuencia. La Policía Nacional realizó a la fecha del presente mes, en materia de seguridad ciudadana, la captura de 38 personas en flagrancia, una por homicidio. Un total de 38 capturas, una de ellas por homicidio, seis por concierto para delinquir, cuatro por porte ilegal de armas, y 530 armas blancas. Manifestarles a ustedes que frente a eso, los delitos, tenemos una reducción. Y yo pienso que el más importante que es el de más seguimiento es el homicidio. Según las autoridades, en los últimos días hubo una reducción del 67% en hurto a comercio, 46% en hurto a persona, 69% en hurto de motocicletas, 35% en hurto a residencias, y el 100% en reducción de hurto en entidades financieras. Nos está haciendo el patrullaje. Hoy hacemos seguimiento a ese plan de fin de año, y hoy lo más importante es que la ciudadanía se sienta tranquila. La policía en Valledupar ha contado con el apoyo de sus diferentes especialidades, en donde se resalta la incautación de 11 kilos de pólvora, de 385 y 136 cajetillas de cigarrillos, y 3.356 botellas de licor de diferentes marcas, que no contaban con las medidas sanitarias para su comercialización. A petición de los visitantes, el Festival de la Quinta de manera virtual se extenderá hasta el próximo 27 del mes de diciembre. Hasta el próximo 27 de diciembre, fue extendido el recorrido virtual ofrecido por la Fundación para la Promoción del Emprendimiento de la Industria Cultural, Artística y Creativa, que organiza el Festival de la Quinta en Valledupar. La decisión se debió al éxito en que se ha convertido el recorrido y el objetivo es que los cibernautas de distintas partes del mundo puedan seguir disfrutando la experiencia de conocer el Centro Histórico de Valledupar, además de seguir promoviendo el talento de los emprendedores locales. Los visitantes pueden ingresar desde su computador a través de la página web www.festivaldelaquinta.com haciendo clic en el enlace para disfrutar de las experiencias culturales y musicales que se ofrecen además de apoyar con sus compras el emprendimiento local. Recuerden no entregarle pólvora a los niños para celebrar la Nochebuena, la Navidad y durante esta Navidad y el fin de año no utilicemos la pólvora porque puede generar muchísimas consecuencias negativas. Es mejor la celebración, pero sin pólvora. Una pausa y enseguida más noticias. Un saludo para todos los cesarenses. En compañía de la Policía del Departamento del Cesar hacemos un llamado a la tolerancia, al respeto por las señales de tránsito, a respetar también los controles que la autoridad está haciendo en vía. Tenemos además de los equipos presenciales, equipos de fotodetección aprobados en el sector de San Alberto a 100 kilómetros por hora y en el sector de Pailitas hasta 80 kilómetros por hora. Queremos invitar a todos los ciudadanos de este sector a que transiten con la respectiva calma y que estamos con el respaldo de las autoridades para garantizar que todos lleguen sanos y salvos a casa. La pólvora causa quemaduras y lesiones. No la uses. No hay pólvora inofensiva. Todas pueden ser letales. La Navidad con precaución es mejor. Dile no a la pólvora. La pólvora déjala en manos de profesionales expertos. Nunca uses la pólvora. ¡Con una Navidad sin pólvora! Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a ufar llantas y sigue rodando seguro. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Gimnasio del saber. A través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del saber porque me prepara integramente inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Mintic. Y para este 24, ¿ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río. Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com Brilla de gases del Caribe. Vigilados Supergiros. Las tortas de Mami. Las mejores tortas de Valle del Par. Porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Tortas de Mami, ¿les desea? ¡Feliz Navidad! Colegio Libertad y Orden Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón Está a un clic de tu corazón. Soy Paola Pamela Maestre Castro Sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años Para la gloria de Dios Hoy quiero invitarlos a todos Para que nos pongamos la mano en el corazón Y participemos de este Radiotón 2020 virtual Y donemos Para ayudar a todos los enfermos de cáncer De la ciudad de Edupar y del departamento Ponte la mano en el corazón Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico A través del cual Transladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes También contamos con traslado médico asistible Donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa Y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente Radiología e imágenes Doctor Demetrio López Calidad, oportunidad y certeza Clínica Optalmo Piñeres Ofrecen los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata Y 25% de descuento en cirugías de terigio Más pegante tisular orgánico Que reemplaza la sutura Y ofrece un posquirúrgico menos doloroso Sin molestias, picor o enrojecimiento Brindando una pronta recuperación Y una excelente cicatrización Optalmo Piñeres Clínica Optalmológica Retina y vítreo En Supermercados Mi Futuro Este año te adelantamos la Navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros Y por cada compra que realices Igual o superior a 30 mil pesos Reclama una boleta Participa y gánate uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre No participan empleados ni entidades públicas Aplican términos y condiciones No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Pusa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus ciegos A tus ciegos no visites No, no, no Cuídalos Cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor COVID-19 A metros Hay tres cosas que no debes olvidar Para evitar la propagación de este coronavirus Usa siempre el tapabocas Lávate las manos de manera frecuente Mantén tu distancia Y evita las aglomeraciones de personas El autocuidado Es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local Y Hospital Eduardo Redondo Daza El alcalde del municipio de Pueblo Bello Danilo Duque Barón Firmó el convenio El documento que le permite Ingresar al área metropolitana de Valledupar Celebramos en nombre de todos los habitantes Del municipio de Pueblo Bello Este primer paso que damos Con el señor director Del área metropolitana de la ciudad de Valledupar Antonio Junieles Hemos hecho un esfuerzo interinstitucional Para lograr avanzar de manera significativa En este primer paso Para que el municipio de Pueblo Bello Pueda estar anexo Al área metropolitana de la ciudad de Valledupar Para nosotros es una gran oportunidad Como municipio Porque esto De alguna manera Nos va a abrir Muchas puertas En materia de inversión pública En materia de proyectos regionales Y sobre todo En mejorar las condiciones De la calidad de vida De todos los habitantes De la cabecera del municipio de Pueblo Bello Desde el área metropolitana de Valledupar Nos sentimos muy complacidos Por el inicio de este proceso De anexión del municipio de Pueblo Bello Y hoy Damos el primer paso Hacia la consolidación De un área metropolitana regional De la cual puedan hacer parte Municipios Como Pueblo Bello Que tienen grandes potenciales Que explotar Económico Turístico Social Y cultural Vamos a continuar Con este proceso Para que desde la COD Senado Y desde la Registraduría Se inicie el proceso De consulta Respectivo En el menor término posible Y antes De mediados Del próximo año Podamos estar oficializando El ingreso Del municipio de Pueblo Bello Al área metropolitana De Valledupar Las autoridades En el Cesar Capturaron A un hombre Que está acusado De la comisión Del delito De feminicidio Personal Del cuerpo técnico De investigación CTI De la fiscalía Capturó Este miércoles 23 de diciembre A Miguel Barros Álvarez Sindicado De ser el responsable De la muerte De su compañera sentimental Los hechos De los cuales Responsabilizan A Barros Tienen que ver Con la muerte De una mujer Identificada Como Yeleidis Isabel Borja López De la cual Inicialmente Se había dicho Que por circunstancias Extrañas Tomó la decisión De quitarse la vida Mediante la modalidad De ahorcamiento Tras investigaciones De las autoridades Se pudo constatar Que no había sido Tal motivo Las causas De su muerte Por lo anterior Se halló responsable A su pareja sentimental El señor Miguel Barros El hombre fue capturado Y puesto a disposición De la autoridad competente Y en las próximas horas Deberá responder En audiencias El acto criminal Denominado por las autoridades Como feminicidio Se cometió En la transversal 27A Número 19A04 Del barrio 8 de diciembre En Valledupar Aquí hay otras informaciones En esta emisión De RTA Noticias Lesiones con arma De fuego traumática Sufrió en la cabeza Un hombre de 20 años Identificado como Jorge Luis Oñate De la Rosa El hecho ocurrió Este martes A las 4 de la tarde En la glorieta Mi pedazo de acordeón En la ciudad de Valledupar El agresor Fue un sujeto De 42 años Quien presuntamente Se molestó Por la forma En que Oñate De la Rosa Reprendía a su hijo Manifiesta la víctima Que se encontraba En dicha dirección Momento En el que estaba Reprendiendo a su hijo Y es abordado Por un ciudadano De 42 años A quien no le gustó Que le llamara la atención Presentándole una disculpa Entre las partes El sujeto Desenfundó Un arma de fuego Y le causó Las lesiones Informó una fuente Que presenció El lecho Jorge Luis Oñate De la Rosa Fue remitido De urgencias A la clínica integral De emergencias Laura Daniela Como un impacto En la mejilla derecha Y otro En la región Occipital Entre tanto El sujeto agresor Fue capturado Por el delito De lesiones personales Y está siendo Judicializado Nuestro director Ubaldo Anaya Flores Realizó un recorrido Por el sur Del departamento De Bolívar Allí visitó Un pueblo Olvidado De este territorio Y obviamente Realizó un trabajo Periodístico Que nos vamos a tener En el día de mañana De manera muy especial Detalladamente Todas las Necesidades Necesidades De esta población Hoy Un resumen De lo que va a ser Este especial En RTA Noticias Este 24 de diciembre Los niños viven enfermos Con gripa Con sabañón Con todo Sufriendo uno De culebras Energía Agua potable Acueducto Alcantarillado Y vivienda Son entre otras Las necesidades Más apremiantes De estos lugareños Ahorita mismo Estamos Viendo Estas aguas Podridas Y en Tambao Entonces Nosotros necesitamos Casas de tambos Caño Caño Ocedio Inundado De olvido Estatal Gran especial De RTA Noticias En las emisiones De este 24 de diciembre Y en nuestras Plataformas digitales Recuerden que Estará vigente Durante esta noche Buena El toque de queda Decretado por el alcalde De Bahía de Upar Melo Castro González Una nueva pausa Para comerciales Enseguida Otras noticias Hola amigos cesarenses Desde el recinto De la asamblea Departamental Les quiero desear Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Espero que estas navidades Las disfruten En familia En paz En tranquilidad En armonía Pero ante todo Amigos cesarenses Con los protocolos De biotecnología Guardando las distancias Que no se convierta Esta navidad En una pesadilla En el mes de enero Así es de que Protégete Protege a tu familia Y protejámonos todos Te deseo Una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2021 Conéctate desde la comodidad De tu casa A través de los canales No presenciales De Nueva EPS Y descubre el ecosistema De servicio Nueva EPS Gente cuidando gente El departamento del Cesar Nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo Y la oficina de renta Del departamento del Cesar Te invita A que si vas a consumir licores En estas navidades Lo hagas De manera Responsable Moderada Y de forma legal La invitación Es para que Le digamos No A la evasión de impuestos Recuerden Que la evasión de impuestos Va en contra Del desarrollo De la salud De la educación Y del deporte Hoy El departamento del Cesar Te invita A que vivas Unas fiestas navideñas Con tus seres queridos Consumamos El alcohol Legalmente Esta es una invitación Muy de la mano Del departamento del Cesar Por eso quiero El día de hoy Enviarles un mensaje De feliz navidad Y próspero año 2021 Año en el cual Tenemos la fe Y la esperanza De que será un año Mucho mejor Para nuestra gente Un año en el cual Podamos superar Todas las dificultades Y salir adelante Con prosperidad Y con mucho esfuerzo Pero sobre todo Con la compañía de Dios Que nunca nos desamparará Un año en el cual Seguiremos trabajando Por nuestra gente Dios me los bendiga Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Este año El apoyo para la Radiotón Está a un clic De tu corazón Yo soy Paula Rada He venido He sufrido cáncer Gracias Gracias a la Liga Contra el Cáncer Los invito A que apoyen A la Radiotón Que nos hagan Muy felices La que venimos sufriendo Ponte la mano En el corazón Navidad No es tiempo de tristeza Utiliza tu cupo aprobado Brilla Y por compras iguales o superiores A un millón de pesos Podrás ganarte una fabulosa tablet En esta mágica Navidad Nubes de azúcar Nubes de azúcar Una explosión de sabor Color y diversión Disponibles en la ciudad de Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 Y al 301-247-7225 Soñamos con encontrarnos de nuevo En un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento Y estamos listos para recibirte Ven Y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos En el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Con Fasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños En esta Navidad Cuida a tu familia En novenas y celebraciones Que sean solo tu núcleo familiar Dílenme la polvora Cuida a tu familia Que iluminen las sonrisas No permita que tus hijos Hueguen con la polvora Mantén los protocolos De bioseguridad Y así este diciembre Tu familia cuidarás Gobierno del Cesar Por tu salud Lo hacemos mejor Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto Tengo otras noticias En nuestra emisión de hoy Unidades de la policía Pertenecientes a la seccional De investigación criminal Lograron en las últimas horas La captura de uno De los más buscados Del Cesar El caso se registró En el corregimiento de San Roque En el barrio San José Donde fue detenido Cuando transitaba Por la vía pública El señor Jean Carlos Rapalino Tete De 21 años de edad Rapalino Tete Se encuentra dentro Del cartel De los más buscados Del departamento Este sujeto En compañía De otros ciudadanos Pretendían hurtar Un celular Causándole una herida A una persona Luego de que le rapa El elemento En su contra Figuraba una orden De captura Por el juzgado Primero promiscuo Del municipio De Aguachica Por los delitos De hurto calificado Agravado Homicidio En grado de tentativa Y fabricación Porte o tenencia De armas de fuego Asimismo Este se dedicaba A diferentes modalidades Utilizando fachadas De mototaxista Realizando atracos A mano armada En diferentes puntos Del departamento Especialmente En Aguachica De igual forma En las instalaciones De la estación De policía De San Alberto Cesar Se notificó De la orden De captura De la fiscalía En turno Uri Aguachica Al señor Jaime Luis Henao De 21 años Por los delitos De hurto calificado Agravado Y darse la vida Y darse la vida Mediante ahorcamiento Este hecho Se presentó En la vereda Palmarito Jurisdicción Del municipio De Pueblo Bello Cesar El menor Fue identificado Como Guaymir Ruiz Torres Según relató La madre A las autoridades El niño Se encontraba Con ella En la vivienda Luego Lo perdió De vista En un tiempo Aproximado De media hora Cuando fue a buscarlo Lo halló colgado De una soga Que bueno Que permanecen Con nosotros En nuestra sintonía Gracias por Permanentemente Seguir Nuestras publicaciones Estamos en todas Las plataformas digitales Y cada día A las 6 y 30 De la tarde En el canal 12 Muy buenas noches Para todos Nos vemos mañana Día de la noche buena Día de la noche